vamos madridista buenos días amigos sábado 25 de septiembre 2021 otro día más en la obra del estadio santiago bernabéu la casa de todo el madridismo si les gustan mis vídeos suscríbete me gusta deja un comentario y activa las notificaciones arrancamos vamos buenos días amigos ya tengo bastante tiempo de cuando no he venido la obra por mi horario el trabajo no sé tengo la voz un poco un poco rara desde el último partido y vamos a ver los avances del estadio movemos por ahí que tenemos que tenemos estamos lateral oeste en el paseo de la castellana tiene mucho bastante avances con los con los muros de ladrillo del interior bastante bastante avances se ve por ahí hoy poco movimiento claro de sábado y aparte que hay partido es un poco tranquila las cosas nos vamos a dar una vuelta por el fondo norte por la calle rafael salgado es que estoy un poco raro con la voz el último partido no me todavía no me he recuperado y voy seguro lo voy a perder de todo mano mañana no va a dar nada segurísimo yo entre mis mis emociones mi pasión y mi tensión vamos a ver se me va la voz porque yo que sé y digo muy intenso los partidos estamos en el fondo norte por ahí también se ve que anda un poco de avance a los muros interiores de ladrillo veo que apareció unos perfiles en la estructura del estadio donde en el último vídeo le estaba enseñando que se está marcando y está taladando para montar unas placas ahora lo voy a hacer un poco de zoom que lo veas que se vea ahí estas piezas tus perfiles y ahí van a poner unas placas de anclaje más adelante seguro que lo tiene de puestas vamos por ahí ya no hay nada como se ve el estadio está preparado para recibir otra vez el público es vamos es algo que no que no puede exprimirlo en palabras es la obra es espectacular la manera de hacer la cosa también espectacular se ha movido muy rápido pero que ha dicho que ahí había una placa de anclaje la han quitado amigo se ve como todos los pilares de la estructura del estadio ahí van a poner una placa hay bastantes 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 cambios por ahí al interior de los pasillos estamos en el lateral este en la calle padre damián como vemos a la torre de se sigue encofrando el ánimo se sigue encofrando el ánimo la nueva torre de ahí han aparecido los carteles con las puertas con el escudo puertas 53 puertas 55 todavía queda bastante cosas por hacer aquí la nueva torre de todavía no sea vamos sigue igual con la barandía hasta la planta 2 y queda de pintar todavía ahí tenemos una vista todo el lateral este como se ve ya la calle padre damián se ha ampliado o sea se ha retirado las vallas y tiene dos sentidos para abajo y uno para arriba de un sentido hacia la plaza sagrados corazones aquí fuera no se ve pero aquí se trabaja como veo está colocando ceraya hay bastantes trabajadores ahí en esta parte creo que aquí en esta parte se trabaja por y también están por ahí arriba trabajando en el nuevo edificio tiene bastante avance la estructura se han colocado bastantes tramos de escalera se está también levantando un muro se le han quitado los paneles de encofrado pero sigue creciendo así que yo no sé me siento muy afortunado para hacer estos vídeos y vivir estos cambios del estadio Santiago Bernabéu porque no sé puede ser porque así lo noto yo a cierto lo un poco más sentimental pero es algo espectacular por lo menos para mí y me siento muy afortunado a poder grabar estos vídeos y colgarlos en YouTube en mi canal para vosotros se sigue levantando ahí ya se están comprando y todo se sigue sigue levantando tenemos ahí el cartelito con la puerta 44 ya preparado para recibir el público lo siento por mi voz pero al final estaba pensando primero hacer un vídeo con musiquita pero no lo sé lo veré en casa como suena y si suena mal le voy a poner música estamos ya en la calle con cespina fondo sur aquí tenemos una vista hacia la calle Padre Damián lateral este y a la torre como le he comentado poca movida hoy claro es sábado y luego ahí el partido se trabaja como veo mucho aquí en la parte de la calle Padre Damián hay mucho más movida la obra así que claro tiene un parón bastante bastante grande por los partidos hemos tenido partido miércoles partido hoy luego otra vez la Champions contra el Sheriff de Inrasport vuelvo a estar otra vez en el campo animando nuestro equipo nuestro Real Madrid aquí como veo pocos avances poco poco al interior se ve menos vamos está como la última vez se ha colocado bastante estamos de escalera aquí sí bastante bastantes bastantes se ha colocado bastantes escaleras no sé hasta dónde van a subir con esta escalera pero arriba 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 los pasos poca movida y van a subir más porque veo por ahí unas placas de anclaje preparadas para subir un tramo más y más y más está todo limpito preparados para recibir el público es algo normal por eso la obra van a funcionar un poco ahora con el parón también de la selección van a arrancar otra vez fuerte está muy al frente a la torre por donde yo paso a los partidos es algo espectacular como he comentado para mí a vivir eso es vamos no puedo decirlo en palabras si os gusta mis vídeos suscríbete dale me gusta deja un comentario activa las notificaciones vamos madridista vamos a recoger la entrada y para adentro vídeo vamos madridista estamos en el interior del estadio Santiago Bernal para ver los avances vamos a dar una vuelta desde el fondo norte hasta el fondo sur hacer un tour a ver qué cambio hay mucho no se ve porque están tapados ya con la lona porque hoy hay partido hay obreros que se dedica a tapar con la lona las lonas de la obra que vemos en el fondo norte la cubierta ya tiene la primera capa acabada la primera capa de la de la cubierta está ya colocada ahí vemos la cercha número 3 que bonita que bonita que bonita es vemos que ya ha desaparecido el toreón y se sigue ahí encontrando para levantar otros muros en el tore en el lateral este se trabaja a la colocación de los paneles como vemos ahí veo que hay hay movidas no muchas pero algo no veo mucho cambio porque como está tapada no se ve mucho cambio sin la obra pero qué bonito es nuestro campo qué bonito espectacular hoy vamos a tener partido y vamos vamos somos líderes y hay que ganar hay que ganar vosotros dejarme vuestras opiniones como sobre cómo va nuestro real de Camavinga de Alavá de Benzema de todo el equipo de Asensio está recuperando el Ancelotti está recuperando a Isco bien bien a Marco Asensio muy bien muy bien ahí sí estamos recuperando todos los equipos nos faltan nos faltan bastantes jugadores a ver hoy si entrará Cross también unos minutos ahí se estaban preparando y a ver si pronto recuperamos a todos en la enfermería tenemos suerte no sé pero que sí ahí en la cubierta del fondo surto todavía le falta un poco para robarla está bonito nuestro estadio bastante bastante gente bastante vamos muchos que vienen a visitar al estadio que va a ser el tour del Bernabéu así que quien tiene la oportunidad vente y hace el tour del Bernabéu que vas a ver la obra y todo es algo espectacular hay bastante gente que está limpiando en las gradas bastante trabajadores eso es bueno está ya preparándose preparándose para el público ahí en la zona que colores este macho había otro color los acentos esto tenía otro color antes ahora ha puesto uno más oscuro si quedara esto no se sabe al final veremos así que chicos ese es el video de hoy muchas gracias a todos los que han visto en mi canal hola Madrid hasta pronto madridista 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 madridista